Este programa es presentado por Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. El maquillaje de Susana Pérez es cortesía de Donatella Cosmetics. Saludos, iniciamos una nueva entrega de Noticias El Venezolano TV. Les acompañamos en Manuel Villalobos y Susana Pérez, listos para dar la bienvenida a quienes nos siguen a través del canal 81 de Comcast, en el sur de la Florida. También recibimos, Susana, quienes nos ven a través de la www.elvenezolano.tv y en Europa, gracias a la señal delvenezolanotv.es. La noticia hoy radica en Bélgica. Al menos 30 muertos y cerca de 200 heridos se cuentan tras una nueva jornada de odio islámico que tiñe de miedo una nueva nación, en este caso la capital belga, Bruselas. A tan solo días después de la detención de Salah Abdeslam, mente maestra en los atentados de París a finales de 2015, la temida respuesta llegó. Decenas de fallecidos y centenares de heridos, algunos en condiciones graves, se cuentan tras dos explosiones separadas en el aeropuerto de Bruselas y otra en la estación del metro de Malbec, en la misma entidad. Testigos de las explosiones en la terminal aeroportuaria de Bruselas aseguran que una persona habría gritado en árabe segundos antes de las detonaciones. Cuerpos policiales habrían encontrado una tercera bomba que no ha sido activada, además de varias armas, entre ellas una Kalashnikov. El Estado Islámico ha reivindicado el atentado en Bruselas a través de un comunicado en donde destaca la participación de Bélgica en la coalición internacional liderada por Estados Unidos que bombardea posiciones del grupo yihadista en Irak y Siria. Tres días de luto y un nivel de alerta en Estado 4 fue decretado en Bélgica en manos del primer ministro Charles Mitchell. Cuerpos policiales del país realizan allanamientos para buscar elementos importantes. La figelía belga anuncia el hallazgo de un artefacto explosivo que contenía clavos, productos químicos y una bandera del Estado Islámico en la comuna de Sharbek. Mientras el odio vuelve a teñir el continente europeo, algunos países iluminan sus icónicos monumentos en honor a los caídos y al dolor que enluta a un nuevo país. La Torre Eiffel de París y la Puerta de Brandesburgo en Berlín se cuentan entre los sitios cuyas luces muestran la bandera de Bruselas. El otro extremo celebra las vidas perdidas y vuelca su odio contra Europa y Estados Unidos. En foros islamistas se leen frases de rabia. Aseguran que si ellos, refiriéndose a los países que forman parte de la coalición internacional contra el terrorismo, creen que pueden tratar a sus hermanos como perros, ellos serán perros rabiosos. En esos países amenazan con incendiar las ciudades con el fuego, que a su juicio agrava al profeta. Y una imagen de los posibles sospechosos del ataque en Bruselas ha sido divulgada y es que una cámara de seguridad muestra a tres hombres caminando en el aeropuerto de la capital belga. La prensa belga difundió este mismo martes una imagen posteriormente publicada por autoridades locales. Se trata de una fotografía capturada por las cámaras de vigilancia, en las que dos de los tres supuestos autores de la explosión en el aeropuerto de Bruselas aparecen con un guante en su mano izquierda. Al parecer allí ocultaban el detonante de la bomba. Por otro lado, ha trascendido que un grupo de investigadores en Bélgica había emprendido la búsqueda de Nahim Lacharou y Mohamed Avrini, implicados en los ataques de París del pasado mes de noviembre, y compañeros de Salah Abdeslam. Pero retomando a lo sucedido tras el ataque de este martes en Bruselas, es necesario destacar que inicialmente la Fiscalía había solicitado a los medios que no divulgaran la foto para no dificultar la investigación, puesto que todos los esfuerzos se centran en tratar de localizar al tercer presunto terrorista, el que no lleva guantes y aparece a la derecha de la imagen. Víctimas bañadas de sangre y cuerpos mutilados fueron parte de la escena dantesca tras los atentados de este martes en el aeropuerto y el metro de Bruselas, una ciudad sumida en el pánico y el horror. A continuación, las imágenes del momento posterior a la detonación. El gmino de paz. Noticias de la armour y el頭. ¡Quietad! 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 Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó enérgicamente los ataques en Bruselas, que como dijeron dos testigos a la Voz y América serán recordados como uno de los más violentos en la historia de la nación y de Europa. La Voz y América nos amplía. Los atentados reivindicados por los extremistas del autodenominado Estado Islámico que este miércoles conmovieron a Bruselas fueron enérgicamente rechazados por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Condenamos estos ataques contra los inocentes. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para apoyar a nuestros amigos y aliados en Bélgica, para llevar a la justicia a los responsables. Y esto es otro recordatorio que el mundo tiene que estar unido. El FBI y el Departamento de Justicia en Washington coordinaron inmediatamente con las autoridades belgas. Desde muy temprano, las fuerzas de seguridad capitalinas aumentaron su presencia en estaciones de metro como esta y recomiendan a la población mantenerse vigilante y reportar cualquier actividad sospechosa. Ingrid Trujillo, quien afirma ser residente permanente de Estados Unidos, indicó a la Voz de América vía Skype haber presenciado las dos explosiones en el aeropuerto de Bruselas. Escuchamos cómo explotaron las ventanas, volteamos y vimos el humo, y vimos a la gente corriendo y la gente desesperada, la gente gritando. El techo empezó a caerse encima de nosotros, gente en el piso tirada. El redactor de la agencia de noticias CF, Jaime Ojeda Cabrera, describió a la Voz de América vía Skype el ambiente tras la explosión en la estación de metro Malbec. Mucho humo saliendo de la boca de metro, mucha gente inconsciente y mucha sangre. La verdad es que es una imagen muy terrible. Las autoridades belgas declararon tres días de luto y sugieren cautela. El nivel de alerta terrorista sube de nuevo a cuatro, al máximo, en todo el país, por lo que yo creo que el ambiente nuevamente se volverá a enredecer. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Hacemos una pausa, al regreso tenemos más de Noticias del Venezolano TV. Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos.